Los 5 mejores documentales sobre diseño y creatividad. No te puedes perder ninguno. Con el número 1, Abstract. Cada capítulo está dedicado a un profesional de diseño o la creatividad. Increíble ver cómo trabaja el diseñador de Nike, Tinker Hartfield, la diseñadora gráfica Paula Serr o la bioarquitecta Neri Oxman. Obligatorio visionado. Con el número 2, The Creative Brain. En esta serie acompañamos al neurocientífico David Eagleman, desentrañando el proceso creativo de algunos de los mejores creativos del mundo. Ver cómo funcionan sus procesos te ayudarán con los tuyos. Con el número 3, Imaginary. Disney tiene superhéroes y dibujos animados fantástico, pero si por algo es conocido es por su creatividad. En esta serie veremos cómo la creatividad se convierte en una empresa paralela a Disney y en un pilar fundamental que se ocupa desde diseñar sus parques temáticos de principio a fin hasta construir sus cruceros. Una serie mágica. En el número 3, El Mundo según Jeff Goldblum. Si algo tiene Jeff Goldblum es un carisma increíble. Y eso en esta serie está presente desde el minuto 1. En cada capítulo encuentra datos científicos, personales y sorprendentes sobre objetos familiares. Lo mejor de todo es su visión curiosa, que no deja de sorprender, y su inteligencia para aprender. Maravillosa. Y por último, 10 años de Hayao Miyazaki. Por si alguno no lo conoce, Hayao Miyazaki es posiblemente el mejor cineasta de animación de todos los tiempos. Con películas como El viaje de Chihiro, La princesa Mononoke o Mi vecino Totoro, en este documental veremos cómo es su proceso creativo durante el rodaje de la película Ponyo en el acantilado y cómo construye relaciones entre la humanidad y la naturaleza en todo lo que hace. Descubrirás a un verdadero genio de nuestro tiempo. Y hasta aquí esta lista. Espero que te haya gustado. Suscríbete, dale a like al vídeo, por favor. Dale mucho apoyo a este canal para seguir creando contenido. Y nos vemos muy pronto en otro vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete!